Hoy seguimos con el tema de la economía, pero ahora vamos a escuchar los pormenores de un foro dedicado a la juventud nogalense que prepara la Dirección de Desarrollo Económico. El primer foro económico juvenil emprende en el gimnasio del Instituto Tecnológico de Nogales el día 19 de noviembre. Manuel Hopkins Rees invita a formar parte de este nuevo proyecto. Hacer la invitación al próximo foro Empréndete para los jóvenes. Que se llevará a cabo en el gimnasio del Instituto Tecnológico de Nogales, en el TEC de Nogales. El próximo 19 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana será el registro. Y este foro Empréndete viene por motivos de crear esa cultura de negocios dentro de la conversación de los jóvenes. Que en el tema de conversación entre ellos estén platicando de cómo tener mayores oportunidades para hacer sus negocios. Para hacer sus planes de negocio a veces se queda como una idea, una idea dentro de las inquietudes y la creatividad de los jóvenes. Pero queremos ayudarlos a poder aterrizar, a poder lograr eso. A veces en las pláticas que hemos tenido en los recorridos con las universidades sentimos que hay ese cierto temor de aventarse a hacer el negocio. Entonces, por eso es el foro. Vienen la agrupación Pepe y Toño a dar una plática sobre las estrategias y cómo emprender un negocio. Viene también el grupo Cafenio a impartir también el caso de éxito del grupo Cafenio, de cómo desarrollan eso. Y yo voy a dar una ponencia sobre el tema de cómo crecer en la chamba. Y también viene la Secretaría de Economía Federal para platicarse del tema de emprendedurismo.